¡Suscríbete al canal! Hasta el momento no se reporta ninguna novedad en este sitio, en la troncal que va hacia el suroeste de Antiocaño, la troncal del café. Estuvimos hablando con algunos viajeros y esto fue lo que nos dijeron. Hasta ahora vienen con las fuerzas de control de movilidad, excelente. Yo voy de Medellín para Quindó, exportando alimentos y varios. No, pues que nos cuidemos, que usemos todos los protocolos de bioseguridad y a cuidarnos, todo es de cultura y cuidarnos. ¿Cómo has visto los puestos de control? Muy bien, el de primavera, acá, entrando al municipio de Freonia también hay. Hombre, la movilidad está muy bien y los puestos de control son permanentes, día y noche. Entonces, transitamos mucho esta vía y siempre son permanentes los puestos. Bien, Luis Horacio, en las horas de la tarde se estarán tomando medidas aún más estrictas para detectar quiénes tienen o no permiso para circular en esta vía troncal del café. Lo dejo usted en estudio con más información. Yo soy Carlos Julio Romero y los dejo porque en Teleantioquia Noticias la región se siente.